Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Sabes aunque siempre te prometí Échame la culpa Sabes aunque siempre te prometí No movimiento Daddy, I'm so proud of you And wherever you go, I will support you Ay mamita ven que, yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ven que Gracias por ver el video Gracias por ver el video